CERDITOS El cerdito Tres cerditos El cerdito mayor El cerdito mediano El cerdito mediano El cerdito pequeño Pequeño Cerdito mayor Cerdito mediano Cerdito pequeño Cerdito mayor Mediano Pequeño Ok Ellos, su papá, su mamá No tenían dinero No tenían dinero No dinero No tenían plata Así que les dijeron No plata No dinero No dinero Les dijeron que se fueran A buscar Donde vivir El cerdito mayor El cerdito mayor Era perezoso Perezoso Entonces Él Decidió Ir A buscar Paja 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 El control Paja 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 Customista Paja 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 El cerdito mediano construyó una casa, ok, buscó, 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 buscó palos, 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 palos. El mediano buscó palos. El cerdito mediano buscó palos. Y construyó una casa de paja, no construyó una casa de paja, construyó una casa de palos. 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 El cerdito pequeño, no era perezoso, activo, era activo. El cerdito mediano buscó, buscó, buscó ladrillos. 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 Buscó ladrillos. Buscó ladrillos. Ladrillos. Ok. Ok. Entonces, de pronto, llegó el lobo feroz. ¡Ah! Un animal muy bravo. El lobo. El lobo. El lobo. Llegó el lobo feroz. ¡Ah! ¡Feroz! Llegó el lobo feroz. ¡Feroz! ¡Feroz! ¡Lobo! 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 Ajá. ¡Lobo! Llegó el lobo feroz. ¡Lobo feroz! ¡Lobo feroz! Ajá. Y el lobo. ¡Lobo! El lobo. ¡Lobo! ¡Golpeó! 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 Gritó, 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 golpeó y gritó. Cerdito, 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 cerdito. Abra la puerta, abra la puerta. Si tú no abres la puerta, yo soplo y soplo hasta tumbar tu casa. El cerdito, el cerdito, el cerdito. El cerdito, el cerdito.